Para continuar, tengo a tres pastores que nos acompañan esta tarde. Este viernes se inicia nuevamente Guerreros por Honduras. Hay que ganarle al desánimo. Hay que ganarle el desánimo. Y el desánimo es parte de lo que el enemigo toma de usted si se debilita. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. El desánimo es parte de la estrategia que utiliza el enemigo para que usted se debilite y no mantenga esa conducta de buscar siempre el reino de Dios y su justicia. Guerreros por Honduras es un grupo de personas que no tienen salario, que pagan su hotel donde ellos van, que se transportan por sí solos. Y lo único es que Dios ha permitido conexiones, conexiones entre pastores y hermanas para poder llevar guerreros por Honduras a su ciudad. Usted no tiene que pagar nada. Usted lo único que tiene que hacer es conectarse de verdad. Conectarse de verdad, convocar a la asociación de pastores de su ciudad, porque hay que unirse, porque hemos llegado a lugares donde los pastores no se quieren. En donde los pastores son enemigos y están predicando en los púlpitos. Entonces lo que Dios quiere de todos nosotros es unidad. El Dios suyo es el mismo mío y es el de todos. Es el de todos. Entonces el orar no solo es de un católico, no solo es de un evangélico, es de todo aquel que sienta que tiene a Cristo en su corazón. Y el que, bueno, yo le he dicho aquí que orar es en la mañana, en la mediodía, en la tarde, en la noche, en el momento que usted sienta la necesidad. Y hay que hacerlo, no solo en la dificultad, hay que hacerlo por agradecimiento también. Hay que hacerlo por agradecimiento, porque hay quienes creen que solo hay que orar cuando usted necesita. No, hay que ser agradecido. Por eso nos encanta esa canción del Puma. Hay que ser agradecidos por la vida, por los hijos, por la familia, por la amada patria en que vivimos. Problemas siempre van a haber. Lo importante es no detenerse, por eso en HCH y Guerreros por Honduras nos hemos quedado con esa alabanza, sigue adelante, sigue. No importa el qué dirán. Usted siga. Hablar, siempre van a hablar. Criticar, siempre van a criticar. Todo árbol que crece y da frutos lo van a apedrear. Y usted no se fije en el humano. Usted a quien va a servir, es como cuando usted llega a un trabajo. Usted no piensa que le va a servir a su jefe. Usted piensa que le va a agradar a Dios con su trabajo. Fue Guerreros por Honduras. Se reinicia porque tiene ya un buen tiempo. Ha recorrido 17 departamentos y un montón de ciudades. Y qué bueno que Ciguatepeque se anota de primero para esta nueva temporada, para tener una jornada de Guerreros por Honduras, para orar por Honduras y por Ciguatepeque. Y por Ciguatepeque. Los responsables es la Asociación de Pastores de Ciguatepeque. Nosotros como HCH lo que hacemos es llevar el equipo de transmisión para transmitir en vivo. Se va a un equipo de acá, de Tegucigalpa. Un equipo escogido. Transmite en vivo desde allá. Tanto en radio como en televisión. Y eso, estamos seguros que nada se queda ahí botado. Toda semilla que se siembra en el reino, miren, trasciende. He revisado las redes sociales y más de 2.200.000 personas han visto en Facebook lo que fueron las jornadas anteriores de Guerreros por Honduras. Así es que esta tarde tenemos al Pastor Carlos Cuello, al Pastor Jorge Santos, al Pastor Gerardo Pacheco, que son de la Asociación de Pastores que van a poner a prueba de fuego a su membresía de sus iglesias. Porque también hay gente que no se quiere levantar a orar temprano. Y aquí es donde ellos van a probar quién madruga o quién no madruga. Porque esta actividad va a iniciar, bueno, prácticamente la ciudad que se compromete y sus líderes cristianos no duermen. Porque se está en alabanza, en oración, instalando equipo, las danzas, todo es muy bonito. Muy bonito. Así es que hoy nos visitan ellos para anunciarnos la jornada de oración que será donde, Pastor Carlos Cuello. Buenas tardes, bienvenido a los 3 HTH. Buenas tardes, Don Eduardo. Gracias por darnos esta apertura. Es una bendición para nosotros estar en este lugar. Y sobre todo para anunciarle que este viernes 4, este viernes 14, perdón, de febrero, estaremos en la Plaza Cívica La Amistad, en Ciguatepeque. Como dijo Don Eduardo, intercediendo por nuestra nación Honduras. Esta es una invitación sin rótulos, sin denominaciones, sino a aquellos que amamos a esta nación, a aquellos que amamos nuestra ciudad. Porque hay que amarla para poder interceder, así como Cristo nos amó. Y este es el mejor tiempo. Cualquiera puede decir, bueno, hay crisis, pero hemos aprendido de la palabra. Hay una historia en el libro de Daniel 9 y 10, donde Daniel se apercibió de que había una palabra profética para el pueblo de Israel. Nadie se había recordado esa palabra. Y este hombre se apercibió y se dio cuenta que aunque había esclavitud en la realidad, en que había crisis, él dijo, es el tiempo de clamar a Dios. Y él se humilló. Y a causa de su humillación, a causa de un solo hombre, Dios trajo salvación. Y creemos que este es el mejor tiempo para que Dios se manifieste en nuestra nación. Ahora que hay crisis, que no es fácil esta nación como está, pero la mano por esa de nuestro Padre Celestial tiene el poder de cambiar, de revertir, aún de la nada, y traer bendición para esta nación. Gracias, Pastor Carlos Cuello. Me reitera, Pastor Jorge Santos, a qué hora está convocada la gente en Siguatepeque y dónde. Primeramente, le damos gracias, licenciado, por darnos la oportunidad de estar aquí en su canal. Bienvenido, Pastor. Un canal muy visto a nivel nacional, internacional. Y sabemos que para nosotros la Siguatepeque es un privilegio de estar aquí. Decirle que la jornada de oración empieza a las 4 de la mañana. El pueblo de Siguatepeque está motivado. Sabemos que cuando un pueblo clama al Señor es porque es obediente. Y sabemos lo que dice también en 2 de Crónicas 7.14. Que si mi pueblo se humillara en el cual mi nombre es invocado y orara en, y buscaran mi rostro. Entonces, ese es el momento en el cual tenemos la oportunidad y decirle a la ciudad de Siguatepeque que nos unamos. A todos los siervos del Señor, de este lugar que nos unamos. Sabemos que hay crisis, no solo en Siguatepeque, sino en toda la nación. Pero sabemos también que Dios está esperando humildad en un pueblo que le busca, en un pueblo que le ora, en un pueblo que de repente se ha humillado a Él. Entonces, de esa manera, licenciado, estamos dispuestos para glorificar el nombre del Señor. Todo listo, Pastor Gerardo Pacheco, en esta primera promoción que ustedes están haciendo aquí en HCH Despertino. Creo que tendrán oportunidad también en HCH Radio, también en el programa Bendiciones, que HCH tiene en la jornada nocturna que dirige el Pastor Rigoberto Núñez. Porque lo interesante es que todos, Siguatepeque, Comayagua, Caceríos, Aldeas, lo sepan que aquí no se ocupa pagar, no se ocupa que lo inviten, no se ocupa más que llegar con el corazón dispuesto para, a veces, uno mismo sentir esa paz y ese gozo que quizás han helado y han dado buscando. Sí, muy buenas tardes, la verdad que una bendición. Quiero anticipadamente saludar a mi esposa, a la profeta Lorena de Pacheco. Y gracias también a los pastores, gracias a usted, licenciado, por dar nuestra oportunidad y sabemos que cuando un pueblo clama, Dios responde. La jornada de oración Guerreros por Honduras se llama Siguatepeque clama y Dios le responde. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que nuestras oraciones llegan al corazón de Dios y sobre todo conquistamos el corazón de Dios para que Dios se manifieste y se glorifique en la ciudad. Hay tanta necesidad en nuestra Siguatepeque. Pastores, queridos, si amamos a esta ciudad, les convocamos en el nombre de Jesús. Oigan bien, se lo pedimos, se lo pedimos con todo nuestro corazón. Unámonos. El principio de la unidad se necesita en la Siguatepeque. Pastores, no importando las denominaciones, no importando otras cosas, sino que importando lo que es la pasión de Dios que tiene por las almas y también presidente de Siguatepeque. Hay tanta necesidad. Y no hay cosa más linda es ver la mano de Dios sobre una ciudad. Y sabemos que Guerreros por Honduras nació en el corazón de Dios, es el corazón de Honduras. ¿Para qué? Para que se glorifique en esta nación. Hay tanta necesidad. En Éxodo 2.24 dice, Y oyó Jehová el gemido de su pueblo y se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y Jacob. Yo creo que hay un pacto sobre esta nación de Honduras. Hay un pacto sobre Siguatepeque. Siguatepeque es el centro de las Américas. Proféticamente estamos en el ombligo de las Américas. Ahí se han hecho un montón de actos proféticos. Y creemos que este viernes 14 a las 4 de la mañana estaremos ahí clamando y también creyendo que Dios se va a glorificar tremendamente. No se quede en casa. Es un desafío. Es un prueba de fuego, como dice el licenciado Eduardo. Creemos nosotros con todo nuestro corazón que Dios nos va a respaldar y siempre nos ha respaldado. Dios, siempre que hacemos estos proyectos divinos, no son eventos para entretener a la gente, sino para que la mano de Dios se glorifique en esa ciudad. Y sabemos que esa ciudad está en la mano de Dios, que se llama ciudad de luz, ciudad de arrepentimiento. Es una ciudad donde sus vientos destilan medicina. Creemos en esa palabra profética y sobre todo creemos que Dios va a hacer algo grande. Escuchen esto. Algo grande. Siempre sabemos que de una acción hay una reacción. En esa oración, en ese clamor, vamos a ver cosas grandes, licenciado. Aquí no hay más que la voluntad de reconocer que hay un rey de reyes. Amén. Aquí no hay religiosidad. Aquí no hay política. Aquí no hay que soy del Olimpio o que soy del Motagua. Aquí es el único líder. Amén. El que no miente y el que no engaña. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Y repito, repito, a levantarse temprano. Y hay un detalle que siempre digo, Pastor Carlos, Pastor Jorge y Pastor Gerardo, que nadie les diga que es que tengo que trabajar. Porque a las seis de la mañana ya todo el mundo está libre. Correcto. Porque se vayan listos, licenciado. Y disculpe. Que se vayan listos con uniforme, con su trabajo y todo, para que después de las seis ya se vayan para su trabajo. Y que el jefe se alegre porque llegó temprano. Sí. Está bueno. Todo listo, Pastor Carlos, Jorge y Gerardo, allá en Ciguatepeque. Así es. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias. A las cinco de la tarde también están invitados a la radio. A la radio HCH. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a la Asociación de Pastores de Ciguatepeque, porque ellos, hay un montón de solicitudes de otras ciudades, pero ellos dijeron que queremos ser los primeros en esta jornada de Guerreros por Honduras, que en Ciguatepeque la han bautizado. ¿O le han denominado, me dijo? Ciudad de Dios y se llama Ciudad de Luz. Se llama Ciudad de Luz, Ciudad de Arrepentimiento. Y queremos también que en Ciguatepeque ventilan aires de medicina para la ciudad y la nación. Bueno, y queremos decir también, me dicen acá que aclare, de Guerreros por Honduras, en cada actividad de estas nadie participa. Sí. La actividad es estrictamente de la Asociación de Pastores de El Lugar. Sí. Porque no se trata de, se trata, ¿quién conoce mejor su ciudad? Los pastores de la zona. Así es que todos están invitados. Y si no lo han invitado, pues no espere. Para estas cosas, usted no ocupa que le llegue una nota. No, vaya. Y ahí hay suficientes pescados para todos. Licenciado, solo quiero aclarar que, también quiero dar una información, que estamos hablando con los pastores de Taulavé, para que también se haga en Taulavé. Estamos hablando con la Asociación de Pastores de Taulavé, para que también en Taulavé se haga Guerreros por Honduras. Bueno, muchas gracias a los pastores Carlos Cuello, pastor Jorge Santos y pastor Gerardo Pacheco.